... Fernando, ¿cómo te sentiste en esta disertación que hiciste para los chicos del Fuxal de Camioneros? Fernando, bien, súper cómodo, es un club que parece una familia y así te tratan, así que desde que me contactaron hasta que llegué y empecé y me fui soltando un poquito, la verdad que muy cómodo. Bueno, contame tu presente y qué objetivos para este año. Bueno, ahora estoy de vacaciones, me vuelvo en poquitos días, me voy para Italia a Pescara, a jugar en el campeonato italiano. Los objetivos son siempre los de tratar de ganar en equipo competitivo, hecho para llegar a las fases finales de todas las competiciones. Vamos a jugar Copa de Europa, así que muy motivado y con muchas ganas de que empiece. Es muy diferente, ¿no? El Fuxal europeo con el de acá. ¿Qué cosas tiene que mejorar todavía acá para que puedan ser, tengan nivel, o sea, competitivo? Sí, es muy diferente porque, bueno, hay otro tipo de inversiones, entonces la infraestructura es diferente, cuenta con una historia más rica, digamos, en Europa. Se practica seriamente hace más tiempo y, bueno, si bien acá en Argentina la materia prima es muy buena porque hay muchísimos jugadores, no contamos todavía con los estadios, con las canchas adecuadas como para practicar un deporte en serio. Pero de a poco creo que se está mejorando, las realidades van cambiando, la gente se está involucrando siempre un poquito más en el deporte, vamos creciendo, así que creo que en el futuro podemos llegar a competir también en ese nivel. Se te escuchaba que lo de la selección a nivel personal lo viviste de una manera motivante, muy bien. Te pregunto a nivel general, ¿qué sentiste romper la hegemonía de España y Brasil? Sí, bueno, algo increíble, era lo que decía antes, venía todo de la mano, el hecho de nosotros encontrarnos ahí y al mismo tiempo, obviamente, saber que no eran ellos, que, bueno, tienen la historia de este deporte, la tienen en la mano. Hasta ese momento era Brasil con cinco títulos y España con dos, los únicos que habían ganado y, bueno, nosotros llegamos ahí a destronarlos, a ser protagonistas, somos campeones del mundo y lo vamos a hacer hasta el próximo Mundial, estamos en la historia, es una sensación increíble. El fucsal de primera de camioneros está puntero, está por ascender, le está yendo muy bien. ¿En algún momento la gente se puede ilusionar con poder que tengas, no sé, en algunos dos años que te pongan la camiseta de camioneros o no? Todo puede ser, a mí el verde me sienta bien, ya tengo la camiseta con el número seis. La verdad que el clima que se respira es muy lindo, me recibieron muy bien. Obviamente no puedo hacer promesas a futuro, pero es algo que no descarto porque la acción social y los objetivos de este club, la verdad que se nota que son puros, entonces, más allá de eso, se podrían compartir buenos momentos. Así que nada, lo dejamos como una incógnita. Muchas gracias, Fernando. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.